Muy buenas, muy buenas. Hoy voy a hacer un trabajito de fusión de dos ficus que yo sé que os gusta. La pena de este ficus es que venía totalmente cargado de higuitos, los sigues teniendo, pero ya se han secado, ya se ha pasado la temporada de los higuitos. Vinieron todos verdes y ahora están ya secos. Así que vamos a hacer una fusión de estos dos ficus para el amigo Rafa. Rafa, si yo digo muchas veces, digo siempre que bonsai es paciencia, Rafa es bonsai, porque el pobre más paciencia que Rafa no tiene nadie. Así que Rafa, por fin, este trabajo es para ti. Así que, vamos a ver, primero vamos a quitar las etiquetas. Qué bonitos los pájaros. Vamos a quitar el taladro de aquí. Vamos a quitar los cabezales del estornillador, los tornillos. Y lo primero, lo primero, lo primero, lo primero, vamos a quitarle los alambres estos que trae de serie oxidados de China, delicadeza menos dos. Pero claro, productividad a saco. A ver, es que no quiero partir lo que se quede dentro. Si os fijáis, he dejado que seque bien la tierra, porque ahora vamos a hacer un trasplante y un trasplante que está fuera de fecha. Ahora os enseñaré cómo hacer un trasplante en ficus fuera de fecha. Los ficus prácticamente se pueden trabajar todo el año entero, lo que pasa que según qué época hay que tener un poco más de cuidado. Sobre todo, cuando hablamos de trasplante, el cuidado es el, lo que llamo yo, así en plan de broma, el posoperatorio. Después del trasplante hay que tener mucho cuidado con la ubicación del árbol. No lo puedes poner en un sitio donde le dé corrientes de aire y eso. Hay que protegerlo un poquito. Así que... Lo siento, arañita. Así que el cuidado, más que cómo hacemos el trasplante, es cómo lo cuidamos después. Si tenemos la posibilidad de meterlo en un sitio como un invernaderito, como mi invernaderito, pues estupendo. Entonces no hay ningún problema con ficus y con... Olmos. Aunque las gaviotas se ríen. ¿Sabéis lo que significa en zonas... En un pueblo pesquero, las gaviotas en tierra, no? Que viene tormenta. Que hace mal a mar. Y que viene tormenta. Y es verdad porque ahora mismo esta calma y este sol maravilloso que tenemos, no significa más que... Que mañana y pasado va a llover mucho. No puedo, no le doy. Bueno, pues este árbol ya está limpio de alambre. ¡Uy! Y ahora este, que es un poco más pequeñín, que es el que vamos a poner. Ese como árbol principal y este como árbol secundario. Pues también le vamos a quitar los alambritos. Me preguntaba un compañero de... Aprovecho y lo recuerdo aquí. Me preguntaba un compañero de las esciras, creo que era, que si el alambre... Si el tornillo, después de hacer la fusión, se deja o se quita. El tornillo se deja siempre. Eso va a hacer que los ficus se fusionen entre sí, porque eso se mantiene apretado. Si dejáramos el punto en contacto y quitáramos el tornillo, irían creciendo hacia afuera y aunque se fueran fusionando poquito a poco, no sería tan rápido como de la forma que yo lo hago, que es dejándole el tornillo dentro. Y no supone ningún tipo de problema para la salud del árbol. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gana tengo de que llegue la primavera ya! Y ver las floraciones, las frotaciones y los árboles en condiciones y todo lo que terminen ones. Y a ver si abrimos ya la escuela de bonsai y empezáis a venir. Y no nos vemos nada más que a través de la cámara. Y nos tomamos una Coca-Cola. Y este ficus ya está... Limpio de alambre. Así que ahora me voy a ir de aquí. Voy a coger mi kuma de, que es el rastrillo con pala. Y este palillo. Palillo. Y qué más, qué más. Y unas tijeras que no sean delicadas. Unas tijeras que no sean las tijeras de pinzal. Que van a ser las tijeras del chino. Estas tijeras que las hay por dos euros, dos euros y pico en el chino. Y que tienen un acero magnífico. Magnífico. Son muy buenas. Son de calidad muy buena. Horteras, pero muy buenas. Así que... Ahora vuelvo con vosotros. Bueno. Pues el árbol va a ir así. Más o menos. Así que... Ahora me toca... El taladrito. El taladrito. Vamos a ver. Si puedo hacerlo así. Si no lo quito. A ver, a ver. Muy bien. Luego mi mujer me dice. Hay que ver. Cómo te has puesto la ropa. De tierra. Tienes razón. Es bueno cuando hacemos esto que las raíces se entrelacen. Porque así es imposible ver lo que hemos hecho nosotros. Así. Quiero que vaya así. A ver si puedo y si no, pues marco. ¿Veis? Aquí. Y si no puedo, pues marco. Procurad no daros en el dedo. Como acabo de hacer yo. Es importante. A ver. Esto va. Así. 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 Así que ahora. Con cuidadito. Le metemos. Ay, no quiero soltarlo. El cabezal de destornillador. Esto es carpintería. Por ahí dura. Esto no es bonsai. Ay, necesito la extensión. Un segundo. Y ahora vamos a ponerle un segundo tornillo. Para asegurar. Volvemos a quitar la extensión. Y volvemos a poner. La broca. Haciendo uso de mis conocimientos de carpintería. Alguien es de mejorada del campo. De Madrid. Yo estuve trabajando. Montando muebles de mejorada del campo. En Madrid. Y ya está. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Necesito otro punto de anclaje. Mira. Te va a manchar. A ver. Por aquí. y el otro tornillo el otro tornillo aquí cruzado para que se sostenga perfectamente y esto ya es para siempre vamos a ver esto va a quedar perfecto perfecto raíz gorda que no nos sirve para nada aquí fuera perfecto perfecto lo mismo que os digo que hay que dejar el sustrato sequillo para hacer torsiones y en este caso este trasplante también convenía dejarlo poco o sea seco ahora tengo que tener las raíces húmedas porque están al aire entonces no puedo permitir que se me seque las raíces y poner en peligro la salud del árbol así que ahora vamos a hacer el trasplante de este árbol va a quedar muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito lo que pasa es que las macetas si le pongo una más grande va a ser demasiado grande esta es más o menos ajustada al tamaño ahí tengo otra más grandecita es que la siguiente esta ya es demasiado grande así que bueno voy a preparar el trasplante y ahora vengo bueno pues ya está trasplantado este ficus fijaos como siempre está trasplantado a conciencia y vamos a empezar a darle forma lo primero y más importante siempre en el conjunto de los árbol esto es aplicable a bosques a dobles troncos a triples troncos las ramas que salen directamente hacia adentro del conjunto van fuera corte perfecto mira veis que esto queda hacia afuera pues lo otro queda hacia adentro es un corte perfecto para conseguir una cicatrización perfecta eso se consigue con la herramienta perfecta oh con una gubia y vamos y aquí lo mismo otro boquete perfecto que es bueno y aquí lo mismo esta no es que salga hacia adentro esta que sale muy baja y no me conviene así que toma ya vamos a aprovechar como este árbol se lo va a llevar Rafa voy a aprovechar este tocón que está aquí por ejemplo se lo voy a a recortar bien para que le cicatrice mejor tampoco le doy te doy falta y aquí también otro boquete perfecto bien 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 bueno pues ya hemos eliminado las ramas que salen directamente hacia adentro esas ramas no se pueden permitir nunca las ramas en el conjunto siempre tienen que salir hacia afuera o alguna quizás a lo mejor un poco hacia adelante así para que cubra hueco pero nunca nunca hacia adentro las ramas no pueden cruzarse creo que tiene pena de cárcel eso en Japón así que empezamos con el diseño del árbol bueno este diseño en principio este árbol de aquí va a ser muy sencillito porque es el árbol principal en este caso que tiene prácticamente dos ramas y ápices así que va a ser un trabajo rápido 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 a ver dónde la anclo dónde la anclo dónde la anclo bueno voy a darle una vuelta ah espérate aquí hay un tocón fuera esto lo que va a conseguir es que cuando Rafa tenga su árbol en casa en cuestión de un par de años va a tener las cicatrices perfectamente cerradas y no se va a notar nada que ahí había una rama porque son cortes bien hechos vamos a ver si esta rama la queremos bajar entonces así tiene que ir de izquierda a derecha alguien y por favor que nadie se ofenda con esto pero yo creo que es algo de lo que aprendemos todos alguien me pidió por correo electrónico si yo podía decir el alambre el calibre de alambre que iba usando con cada trabajo para que lo cogierais de referencia pero le contesté y os lo digo a vosotros que la flexibilidad de cada árbol es distinto incluso dentro de las mismas variedades este es un ficus microcarpa el tiger bag este ficus ahora mismo es muy flexible pero quizás si el árbol estuviera más hidratado menos hidratado sería más menos flexible ya el alambre no sería el mismo a lo mejor este árbol le va bien este alambre que es de un milímetro y medio y a lo mejor a este exactamente el mismo calibre de rama necesita un alambre más grueso o más fino porque la rama es más o menos maleable entonces claro decir unas pautas de alambre unos calibres dependiendo del calibre de la rama de la especie no es seria no sería responsable por mi parte porque como os digo depende del cultivo del árbol depende hay árboles que dentro de la misma especie dentro del mismo cultivo son más quebradizos que otros igual que unas personas son más altas que otras pues esto es lo mismo que unas personas son más delicadas por ejemplo yo al polvo que tengo alergia y otra persona puede vivir en unas situaciones mucho más duras que las mías sin ningún problema y yo estoy hecho una porquería pues las plantas pasan lo mismo dentro de la misma especie dentro de las mismas variedades dentro del mismo cultivo en la misma ubicación puede que este ficus sea muy flexible y este sea muy quebradizo entonces lo siento pero no es no os valdría absolutamente para nada que yo os dijera esta rama se alambra con el uno y medio porque a lo mejor a vosotros en uno y medio os sobra o se os queda muy corto y esa es mi respuesta por supuesto sin ofender a nadie porque yo creo que son preguntas que se puede hacer mucha gente y que al hacérmela una persona y yo decirlo aquí de manera pública pues puede ayudar a muchísima gente que se hiciera la misma pregunta me ha llegado un whatsapp dejarme un momentito ver quién es ay estas son fotos de unos juníperos que me llegan y quiero verlas quiero verlas bien 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 y estas dos ramas las vamos a alamblar entre sí vamos a hacer una conexión aquí sin cruzar alambres lo que pasa que al estar en un punto muy cercano la conexión tiene que ser muy buena para que el alambre o sea para que las ramas no toques una y se muevan las dos que es un clásico oye Rafa lo mismo que te dije antes que estaba perdiendo todos los higuitos este ficus le estoy viendo en cada axila de cada hoja higos nuevos en todo el árbol entero así que creo que te vas a llevar una alegría dentro de muy poco tiempo porque a mi lo de ver los ficus llenos enteros de higuitos me encanta aparte es una cosa que no sé por qué porque no sé por qué se ve muy poco en bonsai hombre también es verdad que este ficus no es el clásico retusa este es la variedad tiger bag que tiene la hoja más pequeñita los entrenudos más cortos y la verdad la verdad es que funciona bastante bastante mejor que los retusas compacta mejor la hoja compacta mejor los entrenudos tiene mucha más facilidad para echar higuitos tiene mucha más facilidad para para emitir raíces aéreas así que cuando os vayáis a comprar un ficus mejor el tiger bag que aparte es muy fácil de conseguir porque a día de hoy se comercializa más que el retusa aquí una vueltecita más voy a coger el alicate de mí que me resulta más fácil y más cómodo aquí y ahora vamos necesito la alambrita de rama también así con el alambrito largo para esta rama y me la traigo hasta aquí voy a cogerle al final a esto y ahora tú por aquí vuelvo a repetir lo he dicho muchas veces pero es que ya los vídeos se van quedando cada vez más atrás y hay mucha gente que ni siquiera ha visto los vídeos del principio con respecto al alambrado importante no cruzar alambres importantes las conexiones es importante que os vayáis a ver el vídeo del alambrado si no lo habéis visto procurad siempre no pisar hojas ni peciolos ni brotes nuevos así ya tenemos una espalda así así un poquito más para acá y ahora tiene higuitos en todas en todas en todas las semas y otra cosa que os quería decir súper importante muy importante no porque un árbol esté más alambrado el resultado va a ser más fino quiero decir con esto que no hace falta como estoy haciendo yo en esta rama alambrar absolutamente todas las ramitas solo tenemos que alambrar las ramas que queremos mover hay ramas que por mover un conjunto de ramas ya las otras van al sitio hay muchos trucos también para reubicar ramas sin tener que alambrarlas que también lo hemos visto lo veis girando las ramas para que por ejemplo esta la giramos un poquito para que cada una vaya al sitio sin tener que alambrar estas dos ramas también eso también es un poco cuestión ya de rodaje y de estar un poquito picardeado como decimos aquí en estos menesteres me gustan los menesteres y las menestras también y ahora quiero alambrar esta rama pero 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 no tengo otra rama para anclarla así que aunque no me gusta hacer esto nada de nada voy a dejar el alambre aquí suelto lo que pasa que siendo listos me lo dejo aquí corto por detrás y nadie aprecia que ese alambre está solo solo 3000 suscriptores porque lo acabo de contar yo esto es como estos magos que se dedican a desvelar los trucos de magia pues lo mismo aquí vamos a desvelar todos los trucos de del bonsai para hacer buenos trabajos ¿qué te pasa Nina? saluda a tu público Nina Nina con las patas cochinas anda por el barro Nina ahí seguimos aquí hay un hueco grande entonces como ya no tenemos ramas aquí sino que las que tenemos son las del ápice pues vamos a bajar ramas del ápice así esto es muy fácil y muy socorrido veréis 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 haciendo una buena conexión aquí arriba bueno si no no lo voy a pasar por detrás porque en total tampoco se ve y y me ayuda a hacer una buena cojina mejor así veréis así esto tiene que ir muy bien apretado porque si se queda el alambre suelto si queda holgura el alambre se queda separado del tronco se queda separado de la rama y la rama vuelve a su sitio entonces no sirve absolutamente para nada señoras señores el alambre es caro ya que vamos a utilizarlo por lo menos que cumpla su función ¿no? así pero claro yo no quiero bajar solo esta ramita quiero bajar el conjunto y como eso está ahí muy pegado pues me voy a ayudar con mi querido alicate de yin vamos a hacer un poquito de palanca que el alicate de yin manda mucha más fuerza que si yo meto la mano por ahí y aparte como tengo los dedos gordos pues no sale no funciona bien ¿no? entonces claro aquí así entonces hemos bajado ya esta rama si supierais lo absurdo que resulta estar aquí yo solo en la finca hablando sin que haya nadie muchas veces pienso en los vecinos cuando me escuchan digo este hombre pensarán que le hablo a la Nina o a Manolo o yo que sé cualquier día me mandan a un centro psiquiátrico con razón a ver así así más o menos ¿no? bien y ahora necesito alamblar estas dos de aquí el problema de estas dos es que salen del mismo punto entonces para alamblar una con otra necesito para no cruzar alamblar es hacer una muy 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 buena conexión esta conexión es de Master of the Universe nada esto solo solo hay que hacer una buena sujeción y apretar un poquito y ya está es más fácil mucho más fácil cruzar los alambres pero vamos a intentar ya que estamos asistiendo a la escuela de bonsai online que no nos cuesta un duro pero ya que estamos asistiendo y estamos perdiendo nuestro precioso tiempo vamos a intentar hacer las cosas siempre bien no vamos a intentar no cruzar nunca un alambre vamos a cruzar vamos a intentar perdón alamblar bien haciendo las conexiones bien y pensando un poco porque si eso nosotros lo hacemos de forma así un poco a conciencia ¿no? pensando en lo que estamos haciendo y y procurando hacer las cosas bien luego vamos a coger tal práctica que nos va a salir sin pensarlo y eso es muy importante ¿os acordáis cuando ibais a la autoescuela y teníais que estar pensando ahora piso el embrague ahora el acelerador ahora el freno ahora no sé qué ahora no sé cuánto pues y ahora no ahora os ponéis en el coche empezáis a conducir y sale todo solo no tenéis ni que pensar siquiera ya simplemente por intuición ya vamos cambiando las marchas vamos con el embrague el freno todo pues esto es lo mismo ya llega un momento en que prácticamente ni siquiera tienes que pensar ya llega un momento en que hemos resuelto tantos conflictos dentro de los trabajos de bonsai que ya los conflictos se repiten entonces siempre nos pasan cosas que ya nos han pasado antes y hemos resuelto pensando mucho y ya se solucionan de forma totalmente automata a ver iba a cortar esta rama pero me viene bien aquí así que oh no oh nina te tengo que molestar porque hay un empalme ahí a ver si puedo hay que ver lo que me tengo que esforzar para que la nina no se mueva así esto ya os digo que es una cosa que si la practicamos llega el día en que hacemos las cosas bien por inercia porque no sabemos hacerlas de otra forma y eso es muy 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 importante ya os lo vuelvo a repetir el mejor ejemplo que se me ocurre es ese el de conducir que primero vamos pendiente a las marchas y a todo y luego ya vamos cambiando por yo que sé no sé si es que nuestro cerebro está pendiente al sonido o es que estamos captando por las revoluciones que lleva el coche no tengo ni idea yo es que como pensarnos muy fuerte tampoco pues eso hacerlo bien que luego os acostumbraréis a hacerlo bien y hacerlo bien os saldrá solo yo una cosa que a mí me pasaba y esto no se lo he contado nunca a nadie es que en Tai Shouen cuando allí el trabajo era muy duro muy duro muy duro aunque aquello parezca que son unas vacaciones en Japón allí se trabajaba de verdad y se trabajaban muchas horas y cuando terminaba tu hora de trabajo si Oyakata decía oye hay que hacer esto por supuesto nosotros lo hacíamos sin protestar pero a regañamiento lo hacíamos sin protestar pero nos daba coraje entonces era tan grande la carga de trabajo y tan fuerte el ritmo que había allí que muchas veces cuando Oyakata me miraba cogía y cruzaba un alambre y lo ponía de forma que no se viera y ya está y salía del paso luego me paré a pensarlo y digo seré imbécil que vengo hasta Japón a aprender a hacer las cosas bien y a estudiar un arte y me pongo yo a engañarme a mi solo pero vamos eso lo hice un par de veces y luego ya pensé y me di cuenta que fue eso porque era imbécil para que nos vamos a andar con media tinta quiero bajar esta rama pero es muy gorda a ver como puedo hacerlo sin liarla como puedo hacerlo la forma por supuesto siempre es un tensor ¿cuánto tiempo llevamos de grabación ya? uff 17 minutos esta segunda parte bueno pues lo voy a dejar así por hoy vamos a dejar esto como la primera parte y mañana uy mañana mañana 24 ya marito para un poquito a ver que día es que no sé que día a ver no hoy es 22 ¿no? ¿dónde está eso? donde lo pone aquí 23 es 23 mañana 24 señoras señores feliz navidad no 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 y punto y eso es lo que hay pues no no voy a grabar el vídeo mañana 24 me voy a ir a la familia el 25 por supuesto tampoco aunque vendré a echarle de comer a los bichos y a la mina y a la gente y el 27 tómela el 27 ¿en qué cae el 27? a ver calendario estoy fallado por no haber echar cuenta el 27 viernes voy a terminar este árbol y el día 30 uff 30 lunes bueno se lo mando a Rafa el día 2 y le llega el día 3 que lleva ya el hombre esperando ya no os voy a decir cuánto porque me da vergüenza así que lo dejamos por hoy que me tengo que ir ¿no? a ver son las las 2 menos 20 ya tengo que recoger y me tengo que ir así que lo voy a dejar así lo voy a meter en el invernaderito para que no sufra y me voy y me voy y me voy que ya estamos en navidades y ya estamos en navidades así que un abrazo y hasta el día 27 ah por cierto el 29 es mi santo yo ni la transgorda cualquier alguien me quiere felicitar el 29 es San David San David del Bonsai un abrazo y hasta el 27 el 29 no el 30 es mi santo es mi santo lo que pasó es mi santo es mi santo es mi santo es mi santo un abrazo es mi santo es mi santo es mi santo Gracias por ver el video.